La Secretaría de Salud de Chiapas reportó la intoxicación de tres personas por consumo de hongos en el municipio de Chamula, hecho que no se reportaba desde el año 2020. Informados que del año 2020 a 2023 no hemos tenido un solo caso de intoxicaciones coronas. Sin embargo, en las últimas semanas se presentó en la zona alto la presencia de intoxicación en tres personas, dos menores, uno de 5, uno de 10 años y un adulto de 28 años. El Secretario de Salud informó que la condición de estas personas es estable, contrario a los datos históricos. Toda vez que la letalidad por consumo de hongos es alta, fallecen cuatro de cada diez personas que se intoxican. Todos años, dos no requerieron hospitalización, fue de manejo ambulatorio. La persona adulta que está hospitalizada regresó por mejoría. Agregó que en Chiapas, en los últimos años, han habido 30 hospitalizaciones por consumo de hongos, lo cual se hace comúnmente de manera empírica y se vende en mercados. Los principales municipios que lo realizan son Chamula, Oschú, Tenejapa, Chenaló, San Cristóbal de las Casas y Comitán. En los últimos años hemos tenido más de 30 hospitalizados y de estos 18 defunciones, lo que les decía, la letalidad es muy alta y por ende la ocupación en que podamos abordar este tema. Informar que quienes serán más afectados, el 47% son hombres, el 53% son mujeres. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.